Hola, mi nombre es Carolina y soy guía intérprete de la Cueva del Viento. En la primera pasada hicimos referencia al porqué del nombre de la Cueva del Viento y en esta vamos a hablar de una de las formaciones más interesantes que nos podemos encontrar al entrar a un tubo volcánico. Las simas. Las simas representan a nivel geológico un colapso parcial del techo de una cueva indistintamente del tipo de cueva que sea. Como resultado, este derrumbe nos deja un hueco por el que podemos acceder al mundo subterráneo. En definitiva, una cima es una entrada o una salida de una cueva. En Canarias, a esta cima se les conoce con el nombre de jameos, palabra aborigen, cuyo origen se cree que proviene de la palabra cham, que significa casa o choza. Precisamente, los guanches utilizaban los jameos para vivir, para almacenar alimentos o incluso para enterrar a sus seres queridos. La Cueva del Viento tiene siete simas, creadas de manera totalmente natural, pero una de ellas recibe un nombre muy especial. La cima de la vieja. De acuerdo con la leyenda, en los años 20 del siglo pasado, una señora mayor cayó por esta auquedad. Según cuentan los campesinos, se dice que fue rescatada con cuerdas, cestas y animales. A día de hoy, todavía conserva este nombre en honor precisamente a esta asociación. Pues bien, ahora que saben un poquito más sobre las mismas de la Cueva del Viento, les esperamos en la próxima temporada para seguir aprendiendo juntos desde casa. ¡Gracias! ¡Gracias!